Siendo él un gran rey y un bello trono tenés Lleno de gloria y honor y ángeles alrededor Aún así se humilló, no le importó mi condición De su poder me llenó, cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran señor, el helión Dios altísimo Elohim mi creador, Jehová Jireh mi proveedor Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel 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 Él puso en mí su favor, su brillo alrededor Y mi alabanza le doy, junto a la creación Adonai mi gran señor, el helión Dios altísimo Elohim mi creador, Jehová Jireh mi proveedor Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel 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 El que conmigo está, eres Emmanuel Mi gran Señor, eres Dios, Dios Santísimo Dios Santísimo, yo valeré mi proveedor El que conmigo está, eres Emmanuel Emmanuel El que conmigo está, eres Emmanuel